Hola a todos, soy Patricia Fajardo, diseñadora de Turqués Accesorios. Hoy les vengo a enseñar un lindo proyecto y a continuación los materiales. Listo, después de ver nuestra listica de materiales que son muy poquitos, muy sencillos y van a ver lo lindo que va a quedar esto. Vamos a decorar unas candongas de acero y para eso tenemos nuestro alambre número 22, entonces vamos a coger más o menos unos 70 centímetros, pienso yo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a decorar. Bien, para comenzar a decorar nuestras candongas tenemos que dejar una pestañita, entonces comenzamos aquí en esta parte y la sostenemos con nuestro dedo, damos una vueltica y otra. Para asegurar bien, listo. Después de que tenemos eso, entonces lo que hacemos es que venimos a nuestra pestañita y la doblamos una gotica. Fíjense que todo esto lo estoy haciendo con la yema de los dedos porque este alambre es muy suave y entonces no va a maltratar nuestros dedos. Aquí yo lo que hice fue cortar el exceso, entonces simplemente con mi pinza lo voy a doblar para que me quede ahí listo. Después de que tenemos esto, entonces simplemente vamos a comenzar. Metemos nuestra primera pepita. Hay dos formas de hacer esto y es que o la candonga nos quede bien tupidita o simplemente nos quede lo que yo llamo salpiqueteada de pepas. Entonces vamos a intentar hacer las dos formas para que ustedes puedan observar. Listo, entonces aquí me vengo bien pegadita a la argolla y le doy una vuelta y le doy otra. Ahora, yo prefiero darle dos para que nos quede bien seguro, ¿no? Seguimos. La forma en que la vamos a hacer en esta candonga es bien pegadita. Aquí pues obviamente vamos a utilizar más pepitas que las que utilizaríamos si fuera de la forma salpiqueteada. Aquí lo que hacemos es que utilizamos nuestra yema de los dedos para enderezar y volvemos. Bien pegadito el círculo a la argolla para que nos quede bien agarrado. Y seguimos. Hay que tener mucho cuidado con el alambre cuando está largo porque de pronto nos puede golpear la cara. Entonces es mejor cuando demos las vueltas tratar de mantenerlo un poquito lejos. Lo digo porque ya me ha pasado. Bueno, así va quedando nuestra candonga decorada. Se ven divinas. Y pues como pueden ver, yo escogí, bueno, esto también es importante, ¿no? Ustedes pueden escoger el tamaño que quieran, ¿no? Hay más pequeñas, hay más grandes, grandisísimas. Bueno, eso sí ya va en el gusto de como ustedes las prefieran llevar. Oh, sí ven, el alambre es peligroso. Les estaba hablando de los tamaños de las candongas. Yo escogí este tamaño porque me parece que es un tamaño que va perfecto para toda clase de mujer, sea alta, bajita. Porque eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Los accesorios que llevamos de acuerdo a nuestra estatura, ¿no? Eso vale la pena tenerlo en cuenta. También es bueno que escojan un buen material de candonga, pues para que su accesorio sea durable, ¿no? Porque pues igual las pueden hacer en el material que quieran, pero pues es mejor que no se les vayan a dañar ni se les vayan a anegriar, sino que tengan buena durabilidad. Porque siempre unas candongas deben hacer parte de nuestros accesorios. Y pues más lindos están decoradas, ¿no? También las pueden decorar pues con lo que quieran, ¿no? O sea, ahora podemos hacer muchas florecitas para decorar con flores, decorar con borlas, con bolas. Bueno, en fin, hay muchas cosas hoy en día para decorar las candongas que se vean diferentes. Tengo un problemita con la punta de este alambre, pero no lo puedo cortar. Le voy a cortar esta puntica. A ver si deja de enredarse a mí un poquito. Bueno, ya casi vamos a terminar esta candonga y lo que vamos a hacer con la otra es que les voy a enseñar la otra forma, que es muchísimo más sencilla. Como pueden ver, poniendo las pepas, pues se ven un poquito más grandes, ¿no? Bueno, ya está. Estamos a punto de terminar. Creo que voy a poner una más y listo. Y listo. Rematamos. Porque tengo que tener en cuenta que aquí me queda un espacito para que mi palito de la candonga pueda entrar y salir perfecto. Entonces, aquí, dos y tres. Cortamos nuestro exceso. Y cerramos. Y tenemos nuestra candonga. A mí me parecen divinas. Las puedo hacer en el color que quiera, ¿no? La otra la vamos a hacer diferente. Entonces, para eso, yo creo que vamos a utilizar, bueno, utilicemos la misma cantidad de alambre, más o menos. Y comenzamos. Entonces, el sistema de comenzar es el mismo. Entonces, aquí, nuestra pestaña sostenida con nuestro, con la yema de nuestro dedo, vuelta. Bien pegadito. Bien pegadito la argolla. Bien pegadito. Y listo. Entonces, lo que venimos aquí es que rematamos nuestra pestañita. Listo. Y aquí, comenzamos nuevamente. Entonces, miren lo que voy a hacer acá. Aquí tengo mi pepa y voy a darle vuelta, pero no lo voy a hacer pegado a la pepa, sino con una extensióncita. Ahora, como pueden ver ahí, si ven, dejé una extensión, di una vuelta más para asegurar y nuevamente meto mi pepita. Como pueden ver acá, ya me quedó un espacio. Y vuelvo y hago lo mismo. Listo. Seguimos. Esto es lo que yo llamo salpiquetear. que no tiene muchas pepas, pero igual está decorada, ¿no? Bueno, aquí. Bueno, aquí. Esta es mucho más fácil de... Yo, eh... Cuando tengo, a ver, cuando tengo mi pepa acá, esto es importante. Cuando tengo mi pepa acá, entonces cuando yo la sostengo y doblo mi alambre, lo que tengo que hacer es irme para mi parte derecha un poquito para que quede ese campo. En cambio, en la otra forma, lo que hacíamos era que pegábamos muy bien la pepa del alambre, ¿no? Aquí lo expandimos el alambre. Listo. Bien. Me vengo como a la derecha. Expando. Doy vuelta. Nuevamente. Y sigo. 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 Nuestro alambre está un poquito rebelde. Vamos a poner una más y terminamos. Aquí hacemos nuestro remate común y corriente. Listo y aquí tenemos nuestras gandongas de cualquiera de las dos formas que quieran hacer. Así o así. Como siempre, es un placer estar con ustedes aquí debajo en mis redes sociales y hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!